Música 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 Para que el cielo se vista de color en Navidad, para que lluevan semillas del amor en Navidad, para que alfombres los campos con dolor en Navidad, para que cantes con más de una canción. En su día, arreborriquito, 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 que llegamos a Navidad, arreborriquito, vamos a ver en Navidad, que mañana es quien sale a tu casa. En Navidad, para que llenes de luz, la oscuridad, en Navidad, para que nunca te canses de volar, en Navidad, para que el día te enseñe el amor, en Navidad, para que no te sirva en Navidad. ¿Es posible que alfombre sube cantar, en Navidad? ¿Es posible que alfombre sube cantar, en Navidad? En Navidad En Navidad Para que su mis cosecha es ilusión En Navidad Para que tu seas solo el corazón En Navidad Para que el frío se muere el calor En Navidad Para que no me equivoque de canciones En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Es un nuevo espíritu, un nuevo apoyo en la vida, para que de nuestra luz nos caiga en la vida, para que nunca se canse, se va a dar, para que el día te sea. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.